Y bueno, rápidamente, rápidamente nos vamos, tenemos el caso Querétaro. ¿En qué va? ¿En qué va este caso? Primero decirles, pues esta, es inconcebible, inconcebible lo que pasó en Querétaro. Una niña que fue violada de 14 años, este, tuvo un aborto espontáneo y el fiscal de Querétaro, este Víctor Antonio Hernández, la acusó y dijo que no había sido, que había sido un homicidio, y también la habían condenado a que le pagara más de 500 mil pesos a su violador. Vamos a ver el fiscal, vamos a recordar un poquito rápidamente esta parte. Lo que quisiera comenzar aclarando es que no se trató de un aborto. Las pruebas, los dictámenes, las diligencias que se desarrollaron por el área técnica y científica de la Fiscalía General del Estado, pudieron probar que los hechos se dieron una vez que tuvimos un, vamos a decir, un periodo de gestación demasiado avanzado. Son más de 36 semanas de gestación las que se tuvieron, y tenemos acreditado que después de esas semanas de gestación, lo que sucedió fue en realidad que hubo un nacimiento, es decir, un bebé de sexo masculino nació, respiró, y con posterioridad falleció, siendo la causa de la muerte un estrangulamiento, Y bueno, ante todos estos comentarios, ante toda esta ola de comentarios y de imprecisiones del Fiscal General de Justicia de Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le pidió a la secretaria de la Mujer Citlal y Hernández trasladarse a Querétaro y, bueno, revisar qué estaba pasando ante todas estas denuncias. Veamos, veamos esta parte del video. Hola, estamos terminando este diálogo constante que agradezco al fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, que hemos tenido a raíz de este caso que se ha hecho de conocimiento público de una niña de 14 años. Bueno, queremos informarles que, primero, agradecer la disposición del diálogo del fiscal, siempre intercambiar puntos de acuerdo en beneficio de las personas nos llevará a buen puerto, y queremos informar que este diálogo que hemos estado informando, que hemos realizado en los últimos días, en las últimas horas, pues ha llegado a una serie de acuerdos que me parece que son también de interés público, y que son fundamentales también para dejar un antecedente hacia adelante en un México donde la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con mucha claridad. Necesitamos seguir abonando a una realidad de justicia, de igualdad, y de prevenir las violencias hacia las mujeres y, sobre todo, hacia las niñas. Entonces, bueno, informarles, le darle ahora la palabra al fiscal, pero informarles que la fiscalía ya ha desistido de los cargos hacia la niña que había sido imputada en una investigación que inició en enero de este año, hay que decirlo, con otro fiscal que tenía la titularidad de la Fiscalía de Querétaro, y además de ello, pues ahora lo explicará más el fiscal, pues se ha pedido también al órgano interno de control de la Fiscalía que se realicen las investigaciones correspondientes a los funcionarios que han estado al pendiente de esta investigación para ver si hay, digamos, acciones que hayan cometido en contra de la ley, en contra de sus facultades, porque... Pues es parte de esta investigación que se está solicitando en este caso, y también hay que destacar la publicación del gobernador de Querétaro, donde es claramente, pues ahí señala esta situación, Mauricio Curi, que se pronuncia acerca de este caso que los describe terriblemente, terriblemente, y bueno, señala también que... Señala así, reconozco la apertura de la Fiscalía de Querétaro para tomar en consideración los puntos de vista que expresé los de la sociedad y del gobierno de México para desistirse de la acción penal contra la menor imputada. Dice, es muy importante, agradezco el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria Citlaly Hernández, su apertura e interés para que este asunto se resolviera en favor de la niña y de la mejor forma. También que han girado instrucciones al personal del DIF y del Instituto Querétano de la Mujer para que atiendan y acompañen a la niña y su familia. Así que esa es parte de lo que dice. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto de cuál es la resolución en este caso. Menciono la secretaria de las mujeres, Citlaly, hizo una muy buena intervención en Querétaro. La verdad, mis felicitaciones. Cuando salió la noticia, que la preguntaron aquí, le llamé y le dije ¿Por qué no ves qué podemos hacer por esta joven? Y se fue para allá, de inmediato se comunicó con las familias, con el fiscal y ella fue liberada. Y la verdad fue una intervención muy buena y creo que con la sensibilidad que tiene Citlaly en estos casos ella va a seguir apoyando además de todo el apoyo institucional. Y bueno... Fue muy bueno y en este caso... Viva... if